Acabamos de terminar la Comisión de Seguimiento Electoral. Este es un espacio donde tienen asiento diversas entidades del distrito, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Personería, la Sociedad Civil y los diferentes miembros de los partidos y movimientos políticos. Y salió un compromiso muy, muy claro por parte de la Policía, que básicamente consiste en reoblar las medidas de seguridad en nueve localidades específicas, y particularmente el tema de Ciudad Bolívar y Sumapaz. El tema de Sumapaz va a ser tratado de una forma generalizada, justamente con policía y ejército, y el tema de Ciudad Bolívar vamos a tener un pie de fuerza mucho más amplio. Llegan más de 150 policías justamente para asegurar que la contienda electoral no presente ningún tipo de inconveniente.